De las redes sociales me escriben con un nombre que me llega muy profundamente, es el nombre de mi tía y madrina, el nombre de Estela. Estela del latín significa estrella o cometa, y nos recuerda esa estrella que brilló cuando el niño Jesús nació. Si te llamas Estela, te deseo que brilles con luz propia.